José María Cruzen, director del Museo de Ciencias entre 1948 y 1962, excavó algunas elevaciones de tierra en las orillas del lago de Valencia, revelando que muchas eran construcciones artificiales. Al parecer, fueron levantadas para edificación de viviendas o celebración de ceremonias funerarias por antiguos pobladores de esa región, posiblemente de la tradición valencioide. El estudio de los suelos y la interpretación de las evidencias edafológicas es vital en la arqueología para la reconstrucción histórica de culturas desaparecidas.